Muy buenas noches, continuando con esta casa no es hotel esta noche, cine y política en nuestro programa. Juan Carlos, el 2006 tú empiezas a rodar Zona Sur. El 2009. Es el 2009, coincide más todavía con un proceso de cambio, coincide con un proceso de cambio que justamente vivía el país. ¿En qué te inspiraste, o sea, más allá de lo evidente, que ha sido la diferenciación de las clases y todo esto, para lanzar Zona Sur al mercado? Bueno, obviamente hay un retrato del país, ese es un ingrediente, pero en realidad viene de una cuestión más personal, quizás más egoísta. Yo empecé a trabajar en el Chaco, tratando de retratar a los guaranís y de conocerlos, y me di cuenta que yo no estaba capacitado para hacer una película sobre los guaranís. Primero tenía que regresar a mi casita y mirarme a mí, en el espejo. Que es lo que quise hacer con Zona Sur, es mirar al mundo en el que yo habito, la familia de la que vengo. Y en ese mundo que habitas hay, porque hay una suerte de transformación, es decir, en la parte final de Zona Sur, cuando va una señora de pollera a comprar al cash la casa, digamos, ¿estamos hablando de un proceso de transformación que tú mismo viviste? Todos estamos viviendo eso. O sea, el país se está transformando, entonces yo creo que todos vivimos la transformación desde diferentes puntos de vista. El arte es político, debe ser político, por lo menos el arte más interesante es político, sino simplemente es un escapismo y es entretenimiento. Pero de alguna manera el arte que trata de profundizar, siempre te acerca a tu realidad, te confronta, te interpela. Entonces, de un día me di cuenta que mis películas quizás las podía haber hecho otro, y que estaba yendo por un camino que no me iba a llegar a ningún lado. Por más de que American Visa ha sido mi película más vista, la más popular y la más querida, sentía yo que necesitaba buscar caminos más propios, más originales, tanto en los contenidos como en el lenguaje. Entonces, Zona Sur es un experimento, yo dejo de ver cine tres años, limpio el disco duro, me voy en un barco de carga de pasajero, y con un montón de libros y sale esta extraña película, que es muy atmosférica también, entonces es una película que experimenta con el lenguaje y bueno, es el retrato de una clase, es el retrato de un país, es el retrato de muchas cosas. Gracias. Manuel, sobre el tema, tú eres un adicto al cine, de hecho trabajabas en un cine. En Madrid, trabajaba en un cine en Madrid. Cuéntanos sobre lo que dice Juan Carlos. A mí Zona Sur es la peli que más me ha gustado, vi también la última, igual me ha gustado, pero me gusta de manera especial Zona Sur, quizá un poco por lo que decía Juan Carlos, yo de alguna manera también me veía bastante retratado, digamos, en esa radiografía de la clase acomodada ya en declive y con esos desplazamientos y esas tensiones, con una nueva clase emergente. A mí me parecía muy interesante, también como muy valiente, y que durante ese periodo no había, digamos, ninguna obra literaria, ninguna obra cinematográfica que manifieste y muestre esa transición que vivía el país. Y de hecho incluso coincide toda la parte, digamos, de preparación de la película, el 2009, justo cuando la reacción, digamos, de las élites, yo creo que es mucho más dura, ¿no?, a la transformación del país. Y aparece una obra cinematográfica, digamos, que a manera más o menos autobiográfica desde dentro, te narraba cómo se comportaba esa clase acomodada que durante 30 años manejó los destinos del país y cómo sufría con las transformaciones de alguna manera inevitables, ¿no? Lo que cuentas tú, la escena de la cholita ya disponiendo de una cantidad de dinero increíble, o sea, encarnaba toda la burguesía chola de la que ya se hablaba antes, Carlos Toranzo ya hablaba de eso, medio a finales de los 80, principios de los 90, pero todavía no era visible. Entonces, digamos, esa estructura del hogar incluso ya se resquebraja, ya no es, digamos, el último refugio porque ya la transformación alcanza incluso esos ámbitos privados. A mí me parece una peli muy, muy buena, yo la vi en Madrid porque en ese entonces vivía allí y, bueno, yo creo que tiene un montón de lecturas, me parece también que de público funcionó muy bien y seguramente despertó, digamos, muchas ampollas en cierta gente, ¿no? Sin duda. Juan Carlos, mucha de la clase media tenía mucho temor a qué era lo que pasaría con Evo Morales al poder. ¿Tú eras parte de esa clase media que temía? No. Cuéntame por qué. Yo soy como el niño de zona sur que le gustaba más estar con los aymaras, con los empleados aymaras, yo soy ese niño. Yo fui a un colegio jesuita, a diferencia de muchos de mis amigos que iban a otros colegios, iban de viaje de promoción al extranjero, nosotros íbamos a las minas a hacer canchas, convivir con los mineros. Entonces he tenido otra formación. Cuando me fui a estudiar afuera he sido mesero, he sido telefonista, he sido trapeado pisos. Y yo soy, yo de alguna manera pertenezco y no. Porque yo creo que uno tiene la obligación de ser y de encontrar quién uno verdaderamente es. Entonces soy un poco desclasado en ese sentido. Entonces no le tengo miedo, de hecho yo regresé a Bolivia en el 2006. Me parece que lo que le está pasando a este país es asombroso y maravilloso y tenemos unos grandes desafíos y muchas oportunidades de cambiar para bien. ¿Por qué te gusta tanto San Ginés? Leí una entrevista que te hizo Pablo Chingolani en el Desacuerdo, donde calificabas a San Ginés como un maestro, ¿no? Bueno, definitivamente Jorge San Ginés es un maestro, creo que es el cineasta que más logros nos ha dado. Y además porque ha tenido, ha sido muy consecuente y hay todo un pensamiento detrás de su cine. Yo en algún momento de mi carrera renegué de esa tendencia al cine latinoamericano y de San Ginés. Cuando hice Jonas y la Ballena Rosada quise hacer algo completamente diferente y marcar una distancia de San Ginés y de los grandes directores latinoamericanos. Pero con el tiempo, ahora con la nueva película, he andado un camino que él ha abierto, una brecha que él ha abierto de alguna manera, ¿no? Entonces es innegable. Siempre los cineastas estamos mirando, ah, que Stanley Kubrick y que Woody Allen y que Scorsese. Y bueno, también tenemos grandes directores aquí en casa. Valeria. Yo he sido también una admiradora de las películas del compañero de la mesa, desde muy joven. Las primeras pelis las he visto en la primaria todavía y sí han sido importantes, ¿no? Pero sobre todo creo que son importantes en la medida en que entiendes que un proceso revolucionario, en este caso el que estamos viviendo en Bolivia, necesita obligatoriamente romper con la relación unilateral que el artista ha creado como cosificación del proceso político. Es decir, ¿a qué estamos acostumbrados? Especialmente en los círculos donde se produce arte en Bolivia, que son los tradicionales círculos acomodados. A que la coyuntura le sirva al artista para sacarle lo que pueda, pero que el artista no le devuelva nada a la coyuntura y no le devuelva nada al proceso político, ¿no? Yo sí encuentro en películas de Valdivia, en películas de San Ginés que hay una devolución. Y precisamente esa devolución estoy contenta de haberla encontrado en el periódico de La Razón del Viernes, donde sacan una nota donde dicen que la película Ibi Manayi se va a llevar a la calle, se va a llevar a los barrios, se va a llevar a las clases trabajadoras. De eso se trata, de eso se trata descolonizar el cine también, sacarlo de la Cinemateca y de los espacios pequeños burgueses que apestan a lo mismo, ¿no? Juan Carlos, hacías mención que tú estudiaste fuera, que recién has vuelto a Bolivia en el 2006, en un momento bastante, pues, importante que nuestro, ¿no? O sea, era un quiebre estructural en el país justamente en años anteriores que no los has vivido, pues, realmente ha sido toda una historia entre el 2000 y el 2006. ¿Cómo se veía Bolivia desde fuera? Yo nunca he estado del todo lejos de Bolivia. Fui a México y soñé con hacer American Visa y hice American Visa. Es un libro American Visa, ¿verdad? ¿Perdón? Es un libro American Visa. Sí. Pero si me permites, quería decir algo al respecto de lo que dijiste. Estamos haciendo un gran esfuerzo por llevar la película a lugares donde no hay cine. No estoy tan de acuerdo con la apreciación sobre la Cinemateca. No creo que sea un espacio pequeño burgueses. Es un espacio más bien el único espacio donde yo voy a poder tener mi película ocho, diez semanas. Y donde vamos a poder cobrar la mitad. Porque además el cine es caro y la gente a la hora de ir al cine dice, ah, película boliviana, ¿cómo será? Tú sabes que en el Cine Center, hasta en la boletería le dicen, por si acaso, es película boliviana. Entonces, ya nos sacaron de esos espacios. Pero sigue siendo como un espacio la Cinemateca restringido. Es decir, la gente de los obreros, la gente de las villas, la gente de las escuelas fiscales no va a la Cinemateca. Porque precisamente mejor se vende el multicine, el megacenter, que es un problema para lo que tú decías inicialmente. El cine está en crisis. Bueno, o sea, esta película es un fracaso económico sólido. Pero no importa. No, a mí no, bueno, importa y no importa, digamos. Voy a tener que trabajar mucho tiempo para ver las cuentas. Ok, eso es una cosa. Pero vamos a poner la película a mitad de precio y los miércoles tres por uno. Porque quiero que venga esa gente a ver la película. Porque me he dado cuenta... Pero es que precisamente el mecanismo para que la gente la vea no es en la Cinemateca, sino es eso que se está haciendo, de llevarla a los barrios, de llevarla a las escuelas, de llevarla a las juntas vecinales. Yo creo que son ambas cosas. O sea, yo también creo que las personas que viven en las villas o en el alto también merecen ir a una sala que está bien, que hay una buena proyección y la pueden ver a un precio razonable. Así como también la pueden ver gratuita en Camiri, en Guarnes, en Cotoca, en todos esos lugares. Carlos, ¿por qué hay la diferencia entre la taquilla que marcó Zona Sur, no? ¿Fue realmente importantísima a relación de la taquilla? No fue importantísima. O sea, importantísima fue Jonás y La Viena Rosada, casi 180 mil espectadores, American Visa 120, Zona Sur 50. Ahora vamos a ver cuántos tenemos después de que este ciclo cumpla. O sea, yo creo que me da la sensación de que a ese público del que hablas, pequeño burgués, además no le interesa el tema. No le interesa... Pero finge que le interesa mínimamente. O sea, no hay gente... Y se va el domingo al cine. En realidad, ¿sabes qué pasa? La gente de nuestra edad ya no va al cine. Los que van al cine son de 12 a 25 años. Los de mi edad. Sí. Y... ¿Cuántos años tienes? 23. Ok. Bueno, ustedes van al cine y la mayoría de la gente de tu edad, a la hora de ver Ibi Maray o Thor o yo qué sé, esas cosas, van a eso. ¿No? Es una lástima porque creo que vamos... Si eso ocurre y sigue ocurriendo, pues vamos a dejar de ser un país y convertirnos en un paisaje. Porque eso es... porque no estamos viendo lo que nosotros producimos y las cosas que nos interpelan y son un espejo de nuestra realidad. Ahora, no puedes pelear contra eso. La presión de los distribuidores es fuertísima y vas saliendo a las pantallas. Más allá de que a la gente le gusta. Una vez que la metiste a la sala, a la gente le gusta la película. Pero no entran. Porque llegan y en primer lugar te hacen chanchullo. Te dicen, ay, la sala ya está sobrevendida. O a la gente le ponen la película sin subtítulos, sale renegando. O sea, hacen un montón de cosas como para boicotearte la película, ¿no? Y bueno, ante eso... Bueno, de hecho, el proyecto de la Lucine, de llevar el cine al campo, surgió desde hace mucho. Pusemos ahí pedaleado y pataleado para sacarlo adelante. Y esta noche... bueno, de hecho, mañana voy a estar en la... mañana lunes en la San Simón. A pedido de ellos. Y el viernes estuve en la OPEA, en el Alto. Entonces, a mí eso me llena de... Estoy encantado con la posibilidad de llevar y creo que es una... De llevar la película a los lugares... Llevarla al Chaco, llevarla a los guaraníes, llevarla a la gente y darle la oportunidad de ver la película. Que además, si no, no la van a poder ver, ¿no? Manuel, antes de irnos. Claro, no. Bueno, más o menos lo que comentaban los dos, ¿no? A mí me parece tremendamente fundamental esa manera de devolución, ¿no? Yo igual leí la misma noticia que se iba a 40 pueblos, estuviste en la OPEA, la universidad... Porque yo creo que en realidad, yo entiendo la valoración que hace de la Cinemateca respecto a las salas comerciales... Pero a mí me parece que parte de esa crisis del cine es parte de los lugares de exhibición, incluida la Cinemateca, ¿no? O sea, me parece muy bien que ahora se porten, facilitando un espacio, pero es lo mínimo que pueden hacer. Porque en realidad, yo no diría tanto que están, digamos, de manera deliberada, alejados de las clases populares, sino que están alejados de la ciudad. O sea, están en un lugar increíblemente privilegiado y prácticamente no va nadie. A mí me gusta mucho el cine y me doy cuenta que ni siquiera tengo en la cabeza la Cinemateca. Y alguna vez que he tenido que ir, no hay programa, no hay no sé qué. O sea, yo creo que eso responde a una falla mayor de pensar nuevas políticas culturales para el país, en las cuales el cine debería tener, digamos, un lugar privilegiado. Por eso, mientras tanto, es muy importante buscar estos canales de distribución, llegar directamente a los pueblos, llegar directamente a las universidades, porque si nos quedamos medio pendientes de lo que pasa a nivel león oficial ahora mismo, seguramente el impacto sería muy pequeño y esa devolución de la que hablaba Valeria o hablabas tú sería muy reducida. Quédese con nosotros, ya continuamos en esta casa, no es hotel, con Juan Carlos Valdivia. Quédese para hablar de Ibi Marey, tierra sin mal. Gracias por ver el video.